Un joven de unos 30 años tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un hospital de Vigo tras sufrir convulsiones cuando se encontraba en la playa de Samil. Ocurría pocos minutos antes de las 6 y media de esta tarde. Un particular llamaba a los servicios de emergencia alertando de que un chico se encontraba en mal estado. Los efectivos de urgencias intentaron reanimarle en el mismo lugar, pero finalmente fue evacuado en la camilla hasta la ambulancia medicalizada, que no pudo entrar por el acceso al restaurante Camaleón por culpa de estos vehículos aparcados en un lateral del vial. Según informó la policía local de Vigo, había televisión, la zona carece de señalización que prohíba el estacionamiento, aunque en realidad su presencia impide el acceso en situación de emergencia como ocurrió hoy.